Se comunicó el índice ICL, que es el índice de contrato de locación, que es el que contempla la ley vigente de alquileres, que es un índice que interanualmente va ajustando el valor de los alquileres de las propiedades unifamiliares, recordemos que es únicamente eso, no los contratos de locación comerciales. Bueno, ese índice salió el 95%, así que, bueno, todos aquellos que se le estén venciendo el primer año o el segundo año, depende cuándo sea el ajuste, a partir de mayo se verá incrementado un 95% su contrato de locación. Digamos, está dentro de lo previsto, recordemos que el ICL es un índice que está compuesto por la inflación interanual que emite el INDEC, más las paritarias de los principales gremios, que también es interanual, paritarias altas, índice inflacionario alto, el ICL se esperaba que esté rondando el 100%, bueno, digo un 95%, si bien es un valor, un índice importante para ajustar un valor del alquiler que impacta un poco en el bolsillo de aquellos que están alquilando, estaba dentro de lo que es previsto. ¿Esto no tiene nada que ver con la posible derogación de la nueva ley de alquileres? No, no, eso fue una movida de prensa que sucedió hace unas semanas atrás, que se dijo que se iba a modificar por DNU o suspender la actual ley de alquileres, pero después no prosperó, sigue la ley vigente, por lo menos, y está desde marzo del 2022 en Cámara de Diputados Nacionales, tratándose posibles modificaciones, pero hasta ahora no hemos tenido mayores novedades, así que la ley vigente es la de alquileres, que se promulgó el 1 de julio del 2020. Una de las cosas que se está en tratativas dentro de una posible modificación de la ley es que este ICL esté más acompañando al índice de variación salarial y no tanto a la inflación, para que el incremento vaya acompañando al salario de, bueno, al bolsillo de los asalariados, pero bueno, es parte de una posible modificación.